Creí que mi dolor era el más grande Y es porque no me di tiempo de ver mi alrededor ni escuchar a nadie Creí que nada más frente a mi casa existen piedras y baches Y es porque no me di tiempo de ver otras calles Creía que la vida nada más a mí me hizo sufrir Que solo los de enfrente sabían y podían sonreír Pero no, pero no, pero no, no es así Música Por fin mi corazón estaba triste, me va a doler Al darte cuenta que con tu adiós fuiste tú quien me perdiste Tal vez con tu partida, sin saberlo me hacías un favor Tal vez no me querías y pensaste mejor decir adiós Y yo te maldecía y pensé de ti lo peor Que grande fue mi error Hay tantos como yo No, pero no me queda solo Gracias.